La Unión Nacional de Trabajadores La Unión Nacional de Trabajadores La Unión Nacional de Trabajadores Y decir que en el grupo de trabajadores La UNET y los trabajadores venezolanos Nos hemos ganado un respeto muy importante ¿Tú has sido miembro de la directiva De alguna de las centrales? No, yo he sido vicepresidenta Soy vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial En estos momentos Y hemos estado al frente También participando en el buro De la Comisión de Normas en Ginebra Eso cuando se elaboran normas Pasan a ser ley nacional en los países Pero, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo llega la ley, por ejemplo, en Venezuela En materia laboral Si viene de un organismo internacional? Los convenios internacionales Son la fuente del derecho De hecho, la constitución La nueva constitución Que celebramos un aniversario más De su aprobación Mejoró sustancialmente Todos los derechos Y los convenios internacionales Y, pero lamentablemente Bueno, se convirtieron en letra muerta Ahora, ¿cómo la OIT influyó en eso? Bueno, la OIT es la fuente del derecho Los países admiten y asumen El cumplimiento de los convenios Este año vino al país Una comisión designada por tripartistas Eso está establecido en la propia carta de la OIT Que poderá visitar directamente los países Claro, eso está Y tiene que ser aceptado por el país De paso, es una misión Que vino con el tema de Fede Cámaras Pero que también se reunió Con el sector sindical Allí presentamos 30 casos De persecución de los trabajadores De los cuales todavía tenemos vigentes Muchísimos de ellos Entre ellos Iván Freite El caso de los trabajadores Decidor que cumplen 80 días presos Tres compañeros nuevos Rodney Álvarez Muchos casos que están pendientes Porque en Venezuela Hay una penalización Pero la OIT de todas maneras A nivel mundial recibe Todo tipo de quejas De cualquier país, ¿no? Sí, a mí me llama Profundamente la atención El hecho de que La Federación Sindical Mundial No tiene representación En las instancias De la OIT De lo que es la oficina De la OIT Pero sus organizaciones Sindicales Han participado Y denuncian Ante la OIT A pesar de que tienen Crítica Cuando nosotros Llegamos la primera vez A la OIT Sentimos una especie De rechazo Como un organismo Así como el presidente Chávez decía Huele a azufre Etcétera Pero después entendimos Que es el único espacio Que tenemos los trabajadores Se han producido Decisiones importantes Que nos ayudan A la UNED En el caso De los trabajadores Internacionales Que se están tratando A la multipolaridad Que se profundice En el diálogo Para el año que viene Y que se tomen Las decisiones Con todos los trabajadores Sin excluir Absolutamente a nadie Porque para sacar Adelante al país Ante la crisis económica Que se nos avecina El año que viene Es importante Que apostemos A la productividad Bueno, muchísimas gracias A Marcela Más Para el coordinador Nacional De la UNED Correcto